Nosotros estamos desarrollando un programa llamado Coelco en tu escuela que lo que busca es acercar el mundo de la minería hacia los establecimientos educacionales tanto de Puchoncabí como de Quintero. Lo que busca este programa es mostrar de manera entretenida, sencilla, lúdica, cómo el cobre está presente en el diario de vivir de las personas. También nosotros les mostramos los proyectos ambientales que ha estado desarrollando Coelco de Visión Ventana. Luego realizamos un recorrido por el humedal Campiche que es una zona muy rica en biodiversidad y de esa manera los niños van aprendiendo más sobre la sustentabilidad de nuestra zona. Porque estamos convencidos que en Coelco Ventana juntos vamos construyendo un mejor futuro.